Doctor, hoy se está dando una charla que reúne a la producción con la salud. Lo principal es que subestimamos la evidencia científica que existe. La tenemos clara para las vacunas, para los medicamentos. Hay alimentos que también han pasado ese filtro de la investigación y han mostrado reducir la mortalidad por causas muy graves y económicamente ruinosas como el cáncer, la diabetes y el infarto de miocardio. Y tienen un lugar tanto en la prevención como en el tratamiento, los frutos secos y hasta en la rehabilitación. Entonces lo que se va a mostrar hoy es cuál es esa evidencia, cuáles son los estudios científicos y cuál es el impacto, cómo se compara un alimento con un medicamento para recuperar la salud o para evitar que se pierda. Justamente habla mucho también de que los frutos secos son ya alimentos que tienen o muchas azúcares o muchas grasas. Hay una gran diferencia ahí, tienen grasas buenas y no tienen azúcar agregado. Aquí el inconveniente es que la caña de azúcar desde la provincia de Tucumán nos está generando problemas de salud a las otras 23 provincias. Y aquí estamos hablando de pasas de uva que tienen, por supuesto esto es igual que un remedio, en la dosis apropiada, con un seguimiento, adaptando las cantidades y la composición y sumándolas a los remedios, esto no es una antinomia alimentos versus remedios, han demostrado que se diferencian, tal vez el mosto podría entrar en esa misma lista, de la cantidad de azúcar agregada, de esa azúcar blanca que nos está generando grandes problemas. Pero el paladar pide grasa, que conviene que sea vegetal y no de la vaca, y un gusto dulce. Hay muchos profesionales de la salud, sea nutricionistas, médicos, médicos clínicos, médicos cardiólogos, también en este caso, que hablan de que los alimentos tienen que dejar de ser tan procesados para que le hagan bien al cuerpo. Esa es la clave de los frutos secos, que son fáciles de empaquetar, tienen una vida mucho más larga que las frutas frescas, y si bien tienen calorías y hay que cuidar la cantidad, están generando saciedad. Aquí el gran problema de San Juan, que es la campeona argentina de obesidad, un título que obtuvimos en el 2018, y hay una publicación reciente de un investigador del CONICET que se llama Iván Peranovich, San Juan es la provincia que más años de vida pierde prematuramente por culpa de la diabetes. Entonces tenemos que usar estos envases naturales, que tienen una absorción del azúcar mucho más lenta, que si usamos con una cuchara de postre el azúcar blanca. Doctor, ¿sabe cuál es el porcentaje de argentinos, o alguna estadística, de cuántos argentinos tienen, cuántos sanjuaninos tienen diabetes hoy en día? Y sí, el 12% de los mayores de 18 años. Así que es un número muy elevado, es un número en constante crecimiento y está generando un desafío económico. No nos vamos a desarrollar económicamente si no tenemos en cuenta la necesidad de una población sana y postergar o evitar las enfermedades que son muy graves en calidad de vida y muy ruinosas en la billetera.